Y para que solía decir, si usted logra enamorarse de su trabajo, será un hombre exitoso, libre y feliz. Los ganadorados de esta noche son el efecto perfecto de mi bestia ideal, ya que han dedicado su vida a una pasión que ha dado triunfos, tanto a nivel personal como para su comodidad. De esta manera, hoy destacamos el trabajo de investigadores ocupados en la victoria de la salud de la población, de las empresas y de los hombres de negocios, cuyo éxito y ejemplo de constancia, innovación y responsabilidad social. De los artistas, quienes a través de la música y la actuación nos transmiten la belleza y la complejidad de la naturaleza humana y en las artes, nuestros editores, cuya carrera literaria y periodística, identifica nuestra cultura, denuncia las injusticias y señala nuestros errores. Porque donde habitan el amor y la cultura, están rotas para siempre las cadenas de ignorancia, de la oscuridad y del miedo. Muchas gracias. Vamos a presentarles lo que es el primer galardón que corresponde a la categoría de ciencias, academia, tesis, doctoral. Por sus aportes científicos para la construcción de un nuevo paradigma holístico del fenómeno salud-enfermedad a través de la inmunogenética funcional y de los procesos psicológicos y sociales, es un verdadero privilegio que en esta noche, Saúl Ramírez de los Santos reciba el premio Pedro Sarguís Merrero. El siguiente premio está en el área de ciencias con el trabajo de inflamación, autoinmunidad. Recibe esta distinción por su disciplina y constancia, así como sus aportes a la ciencia y su enseñanza, Mara Anaís Llamas Covarrubia, quien recibe el premio Pedro Sarguís Merrero. Dentro de la misma categoría de ciencias de la modalidad cáncer gástrico y colorectal, por sus aportes a la ciencia, enfocados a mejorar la salud de la población, Juan Heriberto Torres Caso recibe el premio Pedro Sarguís Merrero. Continuemos con el siguiente premio en la categoría ciencias en su modalidad síndrome metabólico y diabetes militares. Por su constante trabajo y aportes al campo de la genética, Ilian Yanet García González recibe el premio Pedro Sarguís Merrero.